Te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar Como fiesta patronal que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falta como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeibana No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, te, te, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Déjate taparte, que nadie va a retratarte Levántate, vamos, déjate ¡Ves, tú! No hay más na', ¡Saca de chie, vaca destante! Préntate te cußen las perejil Y te dice que te canso, como tu voz igual a tu piel Y tú viniste a mi carriera No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Pero bueno, si tú te vas a la mano, te voy en algo así Conmigo no te pongas piqui, esto es alto abajo Tomele gentil, esto es fácil, esto es un mamey ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar one way Yo te lo juro de que por ley Aquí todas las boricuas saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate